Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Carlos Chicalote Castillo, soy psiquiatra infantil y actualmente me encuentro realizando estudios de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico. El día de hoy, desde la clínica Kailun NeuroCenter, estamos invitando a las familias mexicanas a participar en un estudio para conocer cuáles son los factores genéticos de riesgo asociados a autismo en la población mexicana. Su participación es muy importante ya que nos permitirá conocer información útil en el tratamiento del autismo en México. Están todos invitados, por favor comuníquense a nuestros números de la clínica. Muchas gracias. ¡Oh, qué importante amigos! No dejar pasar el tiempo porque de verdad el tiempo es ahora los primeros años de vida. es solo, no perdamos el tiempo buscando con uno o con otro. Váyámonos directamente a un parido psiquiatra, que en México hay, no muchos, ¿verdad? Pero el Dr. Carlos Chicalote Castillo es experto en conducta y comportamiento de niños, adolescentes y adultos. Hola amigos, buenas tardes. Estamos con la licenciada Leslie Espinoza, que ahorita nos va a platicar cómo ha sido la intervención que tuvo con los casos de Máximo y Bruno. Platícanos, licenciada, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues inicialmente ellos vienen por el, bueno, Máximo por un retardo de lenguaje. Los papás referían. Yo creo que ellos ya tenían como, o sea, ya le han ido con una neuropediatra. Cuando llegan conmigo me dicen, bueno, no habla, queremos que hable. Sí, fue una de las cosas que también les llamó la atención, que no decía palabras que nosotros creíamos que yo debería decir, como lo compartimos con otros niños, ¿no? Entonces no tenía, no decía las palabras, ni frases, ni nada. Ya casi tres años, dos años y medio. No avanzaba. En Máximo yo empecé a observar movimientos estereotipados, refería que decía algunas palabras antes y después ya no las decía y eso entonces era como un indicador de, además que empezó a tener movimientos, ¿no? Que yo observaba, definitivamente hablé con sus papás, les dije, ok, fuera con la neuropediatra, está bien, pero el indicado realmente para poder hablar de la parte conductual, pues es un pai de psiquiatra. Pero, pues ya que recibimos la ayuda y todo eso, o sea, la verdad es que no es la evolución demasiado más que lo sucedió, cambió prácticamente al mes que empezó la terapia. Máximo, al mes, a los dos meses ya decía las palabras que ya integraba, las volvió a integrar, ya interactuaba más. Hoy en día que llevo un año tomando terapia, es muy conductual. La terapia obviamente es manejarle límites, estructura, que la escuela nos favorece mucho y que en la escasa obviamente han tenido que seguir indicaciones para que se lleve a cabo y pues ha sido un caso de éxito porque Máximo hoy en día se relaciona mucho más y ha podido, pues incluso con la gente nueva, intentar relacionarse. Hoy es que esto es un claro ejemplo de la importancia del diagnóstico oportuno y por eso queremos concienciar a los padres, de familia, que cuando más tempranamente se vean esas conductas artísticas, podemos recurrir a los especialistas. Y con Bruno el caso fue sí con conductas muy rígidas y aquí venía la diferencia porque Bruno, bueno, a Bruno me lo remite el payo, psiquiatra, pero no un tema de lenguajes, bueno, sí de lenguaje, pero no porque no hablar, a veces cuando decimos lenguaje los papás creen que es porque el niño no habla. Bruno tenía habla, pero no estaba ocupando esa habla para comunicarse. Entonces ya sí se vuelve ahí un trastorno de comunicación. Pues nosotros lo notamos, su diagnóstico fue retraso en el desarrollo de acuerdos de edad y en el desarrollo social. Y nosotros lo notamos porque en la escuela nos decían que era apático en las actividades, de iglesia, Bruno siéntate y Bruno se quedaba ausente, Bruno siéntate y se sentaba en el piso y todo se veía en la silla. En él se ha visto el cambio, en tres meses ha sido otro, Bruno es un niño que no está medicado y el caso se ha visto, o sea, estos tres meses han sido, es otro Bruno. Bueno, ahorita cuando ya tiene tres años, cuatro meses se ha recuperado, pues yo creo un 80% de lo que no tenía. Claro, con la ayuda de los terapios de la Lesslie. Sí, y yo creo que esto definitivamente es por el trabajo multidisciplinar. Porque cuando tienes a niños en terapia pero no tienes la vinculación con la escuela o no hay un especialista atrás de esto, pues sí se ven avances pero no se ven tan significativamente como el caso de estos dos chiquitos. Y sobre todo el trabajo en equipo en casa, o sea, podemos ir a la terapeuta, con el padre o con cualquier otro, con cualquiera, pero al final el tema aquí central es que en casa si realmente se lleven a cabo las actividades que nos dejan de trabajar. Agregaría que es súper importante la vinculación definitivamente. El equipo multidisciplinario. Es el trabajo en conjunto, como dicen mis profesores, y sobre todo el compromiso que tenemos los papás con nuestros hijos. Y básicamente hacer el diagnóstico de manera de tratarla, porque creo que ayuda mucho a eso, a fortalecer el... A ver, es en la personalidad del niño, los conocimientos, ¿no? A lo mejor sí vemos que tiene cierta razón en comparación de nuestros compañeros, pero vemos que tiene muchas otras cualidades. En más, si sus papás dicen al mes, veíamos un niño en frente. Sí, claro, es que el avance de edades tempranas es fundamental precisamente por las conexiones de uno al que tenemos a esa cuarta edad y que se van donde tienen mejores imágenes. Entonces, si tú llevas a tu hijo con un baileo desde pequeñito, va a recuperar todo, todo, todo lo que pudo haber perdido en una edad más adulta. Y nosotros somos un fiel testimonio de que nuestro hijo ha recuperado muchísimas cosas y estamos muy agradecidos con todo el equipo. No, sin en cambio, cuando vemos los países como Estados Unidos, que cuentan con las pruebas, que cuentan con la estadística, con la epidemiología de llevar a cabo el seguimiento de este tipo de trastornos, vemos un alarmante incremento en la frecuencia de los casos. Por ejemplo, el CDC en el 2014, en el 2004, reportaba que existía el diagnóstico en uno de cada 66 niños, pero en el reporte del año 2018, vemos que hay un incremento de uno en 59 niños. Este incremento es preocupante porque, si vemos el caso de México, además de tener que lidiar con todos estos problemas que les he descrito, en México el trastorno del espectro autista es la principal causa de discapacidad intelectual en menores de 5 años y el diagnóstico por los clínicos puede demorar de entre 2 a 10 años y puede ser visto de 1 a 11 profesionales debido a esta heterogeneidad y a la evolución de los síntomas. Abrazo de lejos, allá en la cámara. Abrazo de lejos a la cámara. Un beso. ¡Ay, cómo está! ¡Cómo te abrazamos! Y ahorita nos sigamos. … ¡Sarrollamos!